La ruta vecinal está de vuelta al cole con Adolfo Bolívar. Buenos días, Adolfo. ¿Dónde te encuentras? ¿Qué tal, Adolfo? Buenos días. ¿Cómo estás, Fátima Alicia? Buenos días a todas las mamás y a todos los escolares que hoy día regresan ya a la jornada escolar 2024. Estamos en la puerta de la gran unidad escolar 1070 Melitón Carvajal, donde el alumno carvajalino, porque es la forma de llamarlo, el alumno carvajalino de más de 1200 estudiantes regresan hoy a secundaria y más de 750 estudiantes en un solo turno de primaria regresan a las aulas. Hay todo un despliegue, Fátima Alicia, policial también en un plan llamado Operación Escolar 2024, donde la Policía Nacional del Perú va a resguardar las puertas de los colegios, de más de 37 mil colegios, siendo 7 mil de ellos colegios particulares, pero lo que no falta, aparte del ingreso de los niños en su primer día, es el rostro de los papás, entre felicidad, porque sus hijos vuelven a las aulas, y me imagino algo de nostalgia y tristeza, porque sus hijos las bend y las bendiciones ya no van a estar en casa. ¿Cómo estás, señora? Buenos días. Muy buenos días. ¿Su hijo o su hija en qué año está? Tercero B, de secundaria. ¿Ha regresado contenta la niña? Sí, sí. ¿Quiere a venir, como digo, hombre, el niño? Con muchos nervios, incluso no quería que lo acompañara, pero luego me dijo, gracias mamá por acompañarme, me siento muy contenta, entusiasmada, pero con nervios. Hablando de los nervios, Fátima Alicia dice que los niños, a mí me pasaba el primer día de clase y no quería tomar desayuno. ¿Tomó desayuno? A medias. ¿Hace té, porque a veces no quiere tomar desayuno? Por los nervios no quería, en realidad. ¿Usted está contenta? Yo sí, feliz, incluso quiero ser barra, porque es el inicio del año escolar, y deseo muchos éxitos a él y a todos los jóvenes de la institución. Tenemos una vuelta con la cámara, un paneo, como se llama, ven presencia policial, bastante presencia de la Policía Nacional del Perú, y sigo con las mamás. Mamás, buenos días. Buenos días. Secundaria, porque esta es la puerta de secundaria, allá está la puerta de primaria, todavía bastante escaso, porque tienen como que un margen de tiempo mayor para entrar. ¿Su hijo en qué año ha estado? Tengo dos, en primero y tercero. Primero y tercero de secundaria, dos bendiciones. ¿Cómo se siente usted que su hijo regresa a clase? Muy feliz, ellos también están felices, porque son nuevos en el colegio, y están muy felices. ¿Es el primer año en el melito? Sí, y primer año juntos, porque mi hija recién entra el primero, y él la tercera, entonces han estado en colegios separados. ¿Es como mamá, nostalgia de que su hijo ya regresa a clase, ya no está en casa, o sí está contenta? No, yo estoy contenta, porque es de por su bien, ¿no? Van a aprender mucho, yo lo sé. Perfecto, vamos a tratar de ingresar, ya tenemos la aprobación, Fátima Alicia, la directora. Buenos días, buenos días, ya conversamos con la directora, hay que pedir autorización. Acá está el jefe de gabinete del ministro del Interior, Víctor Torres, con personal de la policía, haciendo las fotos protocolares del primer día de clases. Vamos a ver si podemos conversar. ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. ¿Cómo está? Usted es el jefe de gabinete del ministro del Interior. ¿Cuál es su nombre? Juan José Santibáñez. Juan José, ¿qué expectativas de la Policía Nacional del Perú de resguardar todas las puertas de los colegios? Bueno, hoy día empezamos el plan de seguridad de inicio del año escolar 2024. En realidad, el Supremo Gobierno ha dispuesto que los 37.660 colegios a nivel nacional, entre 30.000 colegios públicos y 7.000 privados, cuenten con vigilancia, protección, inteligencia policial desde las primeras horas de inicio del año escolar hasta la hora de salida. ¿Podrán creer que solo es hoy y los otros días de clase o esto es un plan del año escolar? No, el plan es anual. Durante todo el año, exacto, durante todo el año, absolutamente todos los colegios van a contar con presencia policial porque la idea es que se puedan desarrollar programas de inteligencia, prevención, vigilancia, seguridad y control. Juan José, es usted muy amable. Me voy con los protagonistas de la noticia hoy día. No solamente las mamás, sino también los niños. Los pequeñines. Obviamente, Alicia Fátima, ya saben cómo es el primer día. ¡Feliz día, el primer día, muchachos! ¡Que les vaya muy bien! ¡Que les vaya muy bien! ¿Usted también va a clase? ¿No es profesor? Sí, sí, de nivel primaria. ¿De nivel primaria, profesor? Sí, Paulina Domínguez. ¡El ánimo! ¿Qué tal sus alumnos hoy día, en su primer día? ¿Cómo los ve? Bueno, yo particularmente vengo con una energía al máximo. ¡Qué lindo! Los profesores siempre con mucha... Gana darle de todo a mis nuevos alumnos. ¿Cuál es la mejor retribución que puede tener un profesor como usted de su carrera, de parte de los alumnos? Los logros de aprendizaje de mis estudiantes. ¡Qué bonito! Sí. Profesor, vaya usted al salón. Vamos a tratar de ingresar. Fátima, Alicia, como decía, en todo colegio se necesita siempre la aprobación de la directora. En este caso, directora. Esto es una gran unidad. Al igual que la unidad Alfonso Ugarte, que también está en Paseo de la República. No, y es que además, sí... Son emblemáticos. Chicos, ¿todo bien para hoy día? Y que ahora es mixto. ¡Feliz! Tradicionalmente es solo de varón. Sí, sí, sí. ¿Felices para hoy día, chicos? Obviamente. Yo estoy muy contenta, muy emocionada de ver a mis nuevos compañeros. ¿Estás emocionada de regresar a clase? Sí, muy bien. ¿Querías regresar a clase? Sí, ya quería regresar. ¿Con muchas ganas? Sí, con muchas ganas, obviamente. En serio, a ti no te veo muy conveniente. No, pues a mí me encanta estar con mis compañeros, ¿no? Venía, lo animaba. Ya aburrían las vacaciones. Ya aburrían, ya. No podés estar cerca de ellos, los extrañaba, pues. Extrañabas a tus amigos. Un abrazo. Un abrazo, mi mamá. Los chicos, se reintegran. Bueno, qué bien que a ellos les guste el año escolar. Chicos, bien, que les vaya muy bien. Chao, chicos. Nos vemos. Algunos con buzo, otros con uniforme un poco más formal. Recordemos, Fátima, Alicia, que desde hace más de una década, dos décadas, ya los uniformes escolares han cambiado, se han adaptado a cada colegio, con los colores, con los símbolos de cada colegio. No como en los ochentas, que eran el uniforme único. Ese es el patio de secundaria. Chicos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Felices de regresar? ¿Felices de regresar a clase? Ahí dice sí. Ese le da difícil, Fátima, Alicia. Es la edad difícil, los 13, 14 años. Te van a responder por WhatsApp. Acá hay un alumno que ha traído su guitarra. Ah, mira, qué bonito. Sí, bueno, este le da de la timidez. Vamos a ver, vamos a ver si ustedes nos permiten, el tiempo nos da, si podemos ir a la entrada de primaria, donde también está la mamá. Porque acá los niños ya, los chicos, los adolescentes de secundaria, ya entraron, están esperando que los llamen a sus salones. Vamos a correr un poquito, mi querido Pablo, para conversar con mamás. También ahí están entrando. Hola, ¿cómo estás? ¿Contenta? Sí, aquí con Calermo. ¿Puedo hacer una pregunta? No lo vayas a tomar, pero no dicen nada del cabello largo. No, de momento no. Ya no, ya. En tu época, pero antes nos cortamos. Cambiados los tiempos. En mi época era corte escolar, alto para peinar. Sí, pero ahorita creo que un poco más normal. Eso es lo de menos, la cosa es aprender. Que le vaya muy bien, por favor. A ti te habría gustado que no te exijan, Adolfo. Sí, de verdad que sí, yo soy de la época de corte escolar. Mi mamá me llevaba a la peluquería. Permiso. Corte escolar. Acá están las mamás afuera. Vamos a regresar con las mamás que siempre le ponen una cuota muy simpática. ¿Cómo están, señores? ¿Qué tal? Buenos días. Padres de familia. ¿Los niños de qué año están? En primer año secundaria. ¿Se han tomado ustedes el tiempo? Porque a esta hora todo el mundo entra a trabajar para venir a acompañar a su hijo. Sí, exactamente. No hemos dado tiempo para ellos, ya que es nuestro motivo de trabajo, ¿no? ¿Quién está más contento del regreso a clases, usted o su hijo? Ambos, ambos. Este colegio hemos ingresado con mucha expectativa y nos damos cuenta que está bien estructurado. Perfecto. Muchas gracias. Mamás, ¿qué tal? Buenos días. A ver, ¿con quién no he conversado? ¿Cómo estás? ¿Niños en qué año? Uno en quinto va de secundaria. ¡Uh, promo! ¿En quinto y el otro? No, solo uno. ¿Quinto ya promo? Sí, ya seguíse promoción. ¿Ya está haciendo usted ya su... ¿Cómo se le llaman? ¿Una junta para la fiesta de promoción? Ya del año pasado. Ah, mira. ¿Cómo se siente usted como mamá de acompañar a su hijo? Porque muchos irán secundaria, van solos a clases. Sí, me siento muy feliz. Además, que es el único también que tengo. ¿Y él qué le dijo? Mamá, ¿cómo me vas a acompañar si ya estoy en quinto y secundaria? Él, encantado que venga a acompañarlo. Está levantado desde las cinco de la mañana. Adolfito. ¿Qué bonito la fecha? Sí, muchas gracias. A mí también me habría gustado. Vienen papás con el cochecito. No, hay bastante movimiento. Como bien decían ustedes, esta es una gran unidad. El Melitón Carvajal. Todo el mundo conoce Melitón Carvajal en lince. Adolfito. Y hasta la puerta de primaria. Si ustedes desean, vamos a primaria también. Sí, sí. Adolfo, querido, comentarte y comentarle también al público que estamos ya a doble ventana informativa porque hoy aquí en Latina Noticias Matinal acompañamos a nuestros hijos al primer día de clase. Son 55.000 colegios que están ya abriendo sus puertas para recibir a los 6 millones de escolares que regresan a las aulas a excepción de Ica y Ancash que han decidido aplazarlas por algunas semanas por razones meteorológicas. Así que ahora, después de haber visto lo del INSE, ¿qué te parece, Fátima, si nos vamos a Ancón? De hecho, porque en Ancón se encuentra nuestro compañero Alejandro Montriul. Así que contigo, Alejandro, cuéntanos sobre la emoción de la vuelta a clases. Buenos días. Compañeras, buenos días. Así es, con esta sonrisa los pequeños vuelven a sus salones, vuelven a las aulas en este colegio sagrada familia de Ancón. Algunos padres ya están llegando acompañando a sus hijos. Hemos visto que gran cantidad de estos pequeños han llegado desde temprano. Cabe recalcar que se han adelantado, pues, la hora de ingreso todavía es hasta las 7 y 50. Sin embargo, vemos que gran parte de alumnos ya están adentro, han llegado desde las 7 y 10, 7 y cuarto, muy emocionados de poder ingresar a sus colegios. Pero vamos a hablar un poquito con los papás también para que nos cuenten sobre toda la experiencia, porque la experiencia que viven hoy los niños también es compartida por los padres. Es el primer día de clases de muchos de ellos por aquí. Señora, bienvenida a Latina Noticias. Hoy inicia nuevamente la clase de su hijo. No hable yo. Bueno, la señora todavía está un poco tímida de repente por la hora, quizás por aquí. Sí, conversemos un poquito más con algunas. Señora, despidiendo a su pequeño. Sí, despidiendo a mi pequeño ya en primer grado. Empieza una etapa nueva, sí. ¿Cómo se siente usted? Yo muy contenta de que empiece en el año escolar. De verdad, muy contenta. Gracias. ¿Cómo se siente? ¿Contenta ya entonces de repente su niño? ¿Cómo ha estado? Porque hemos visto que algunos niños lloran también un poquito al momento de ingresar. Él está tranquilo. Está muy emocionado de volver a clase, de reencontrarse con sus amiguitos. Está muy contento. Sí, está muy contento, sí, sí. Sí, muy bien señora, muchas gracias. Son las palabras de algunas madres por aquí. A ver, por aquí, señora, ¿qué tal? Bienvenida a Latino Noticias. Dejando también a su pequeño. También a mi pequeño. ¿A qué grado va? Quinto grado de primaria. Quinto grado de primaria. Sí, así es. ¿Cómo se siente hoy? Bien emocionada ella está. Y ha ingresado temprano, nomás se ha venido a hacer su cola. Lo han dado con la lonchera, bien desayunada. Con su lonchera, buena lonchera nutritiva. Para que esté con energía todo el día. Sí es. Dígame, ¿cuánto gastó más o menos en todo el uniforme? Es que, como te digo, le he comprado algunas cosas que doscientos, casi habré gastado por el momento, pero todavía le faltan algunas cosas. ¿Con todos los útiles también? Ah, no, 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 todavía, porque no nos han dado la lista. ¿Todavía no les han dado la lista? ¿Todavía? Todavía no nos han dado la lista. Bueno, vamos a seguir en oferta. Muy bien, bien. Señora, y dígame, ¿es el único hijito que tiene aquí en este colegio? Sí, la única. La única. Ah, es una señorita, una... Primaria de 10 años. Bien, por aquí. Señora, ¿y usted? Muy buenos días. Buenos días. Sí, también tengo pequeños dentro de la institución. ¿Cuánto? Dos. Tienes sueño. Sí. ¿A qué grado? Mi hijito entra a primer grado y mi hija a las 12 va a entrar porque es secundaria. Primero es secundaria. Ah, eso sí es interesante. El colegio tiene inicial, primaria y secundaria también. ¿Cómo se ha sentido su hijo en esta, en el horario de la mañana ingresando ya? Está emocionado. Está feliz porque va a ver a sus compañeros, va a conocer a su profesora. Están felices mis hijos, los dos están felices. ¿Y usted cómo se siente? ¿Cómo comparte también la experiencia del retorno a clases? Me siento contenta, feliz de que ya mis hijos estén empezando el año escolar. Ajá. Alejandro, gracias, gracias por este enlace. Vamos a regresar contigo, pero también con nuestro compañero Adolfo Bolívar, que está con los más chiquitos, algunos de ellos primera vez que van al colegio de grandes. Así que vamos con Adolfo. Adolfo. Acá la imagen, Fátima Alicia, acá las escucho, las escucho. La imagen ya es más tierna, estamos en la entrada de primaria de Melitón Carvajal. Acá los alumnos, los pequeños de primero a sexto grado entran de la mano con los papás, a diferencia de secundaria, que le dicen chao, que te vaya bien en la puerta. La imagen es más enternecedora, de buenos días, dejando al pequeñín, al campeón. Así es, de tres. De primaria está el campeón. Está en inicial. Inicial, ¿no? Inicial. De tres añitos. De tres años, Alicia, Fátima. Está saliendo, empezando hoy. Pero, a ver, lo felicito, bien por su campeón, pero tres añitos, chiquito. Sí, ya. Ya, bueno, le toca, pues. Está serio, está serio. ¿Está feliz hoy día de ir al colegio? Sí. ¿De qué es su mochila? Pregúntale. Sí. Es su lonchera. Esa mochila nos gusta, nos gusta tu lonchera. ¿De qué personaje es tu lonchera? Monchera. Lonchera. Lonchera. Güey, mira, qué bonita. ¿De ahí me la prestas, ya? No. Sí, sí. Está linda. Pésala, pésala, lonchera. Pésala, lonchera. Chao, campeón. Que te vaya muy bien. Te va a ir muy bien. Te va a ir muy bien. Esta es la imagen más entraneseora, Fátima Alicia. Para los que somos papás, es un momento alegre para los padres, pero también un poquito difícil porque le dices chau por horas a tus hijos. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Dejándose? Ay, sí, feliz. Su primer día y su primera vez aquí en el Meritón, ¿no? Ojalá todos les vaya bien. ¿Tu primer día? Sí. ¿Querías llegar al cole? ¿Te levantaste temprano? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta del colegio de regresar a clases? El aprendizaje. El aprendizaje. Y también vas a ser nuevo, amigo, ¿verdad? Sí. La vas a pasar muy bien. ¿Sabes qué? Sabemos que te va a ir muy bien. Gracias. Sí. Vaya bien. Gracias. Un poquito de nostalgia también. Oh, sí, por sus otros amigos. Nosotros somos de Mala y hemos venido aquí a Lima y, mira, tuvimos la suerte de poder encontrar vacante aquí. Le va a ir muy bien. Está súper emocionada. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Eso es un poquito más complicado, Alicia, Fátima, hacer el primer día de clases, que no es tu ciudad, que no es tu colegio, colegio nuevo, hacer nuevos amigos, recuerden eso, pongámonos en los papeles, en los zapatos de los niños. Es un poco complicado, pero no imposible. Sí, totalmente. Es un poco complicado, pero no imposible. Chao, que te vaya muy bien. Se despide. Sí, ya, primer día de clases. Espero que lo vea genial. ¿Una sola hija? Sí, una sola. ¿Y qué se siente de decirle chao en la puerta a la pequeña? Ay, después de haber pasado vacaciones con ella, un poco de nostalgia, pero feliz porque ya entran de nuevo a retomar las clases. ¿O desayuno por ser el primer día de clases? Sí, claro, tomó su desayuno, bien cargado. Sí, claro que sí. Vamos a despedir a los camiones. Chao, campeón, te va a ir muy bien. Sí, va a ir muy bien. Eso. Oye, pero te veo así, súper pilas. Sí, pues, ya estoy en la grasa en clases. Vamos a darle todo. Vamos a darle con todo. Voy a meterme en todo para ganarme mi diploma y pronto me consiga mi reconvención. Señora, ¿qué le ha dado desayuno? Es hijo que está, pero con todas las pilas puestas. Vamos a darle con todo. Estoy emocionada hoy día que empiezo las clases, muy feliz con mi hijo. ¿Y dos son sus pequeños? No, no, en secundaria mi hija entró allá. Lo que me gustó es que has dicho que vienes a ganarte este año una diploma. Sí. ¿En qué te gustaría ganar? ¿Una diploma de qué? De matemática. De matemática. De matemática. Eres un maestro. Que te vaya muy bien, ¿ah? Con todo. ¿Cómo es? Con todo. Con todo. Con todas las pilas puestas, Fátima y Alicia regresan los niños primaria y secundaria a esta gran unidad en Lince, Melitón Carvajal, desde 1948, albergando la educación de los más pequeños. El presente, no el futuro de la patria, el presente de la patria. Adelante con ustedes, compañeros. Muy bien, querido Adolfo, excelente. Y lo dices muy bien, ¿no? Porque es uno de los colegios más emblemáticos de Lima, antes de Caballeros, hoy a Mixto. Y estamos justamente compartiendo este cartel con el que llegó uno de los pequeñitos a este colegio. El esfuerzo tiene su recompensa. Tremendo mensaje que nos deja este pequeño, seguramente en un cartel que lo ha hecho con sus papis y que tiene un mensaje importantísimo que debemos decirle a nuestros hijos desde pequeñitos. Cada sacrificio, cada esfuerzo que hagamos, luego tendrá grandes recompensas. Y es importante que, así como los chicos están sumamente entusiasmados por el inicio del año escolar, nosotros como padres también los acompañemos y estemos vigilantes y pendientes de ellos.